Muy bien, estamos en el asentamiento humano Tupac Amaru. En la ejecución de la obra que viene desarrollando nuestra Honorable Municipalidad Provincial de Pasco a través de obras por impuesto. Con una inversión de más de 5 millones de soles se ejecutan las pistas, veredas, cunetas, obras de arte, asimismo también un óvalo que estará ubicado en este sector. El día de hoy vamos a verificar el trabajo que está desarrollando nuestra Honorable Municipalidad Provincial de Pasco a través del Consorcio 9 de Enero. Estamos con el ingeniero Eugenio Aval Ramos, gerente de infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Ingeniero, cuéntenos, ¿ya se ha podido retomar el trabajo de esta importante obra para este sector del asentamiento humano Tupac Amaru? Avances significativos y en beneficio de la población. En esta fecha tenemos un avance físico acumulado de aproximadamente 65% y creemos terminar dentro de su plazo de ejecución de obra a satisfacción de la población. Más de un kilómetro y medio que va a ser pavimentado en esta ocasión. Efectivamente, 1500 metros con un ancho de vía de 6 metros, veredas de promedio 90 centímetros, cunetas, obras de arte que han de dar una mejor condición de vida a la población de este sector. Cuéntenos las explicaciones técnicas que tiene esta obra, ingeniero. Bueno, les decía que son 6 metros de ancho de vía con pavimento de 210 kilos por centímetro cuadrado, veredas de concreto 175, cunetas de tipo triangular de 30 por 30, obras de arte como en este caso nos encontramos en el sector donde está ubicado una plazoeleta, óvalo que va a servir para un área de distracción de la población de la zona. ¿Qué más? Se tienen también unas rampas, algunos detalles que cada vivienda necesariamente se tiene que acondicionar ahí, ¿no? Claro, eso sí, hacer mención de que por las condiciones topográficas que tiene la población hay viviendas cuyo nivel no se han adecuado a la topografía, por tanto hemos tenido que desarrollar unas veredas adecuándonos a las viviendas. Algunos de ellos tienen rampas, en otros casos graderías y en otros casos simplemente veredas, con el ánimo de no perjudicar a la población. Sin embargo, estamos viendo que no toda la población va a quedar muy satisfecha, digamos, porque los accesos son un tanto complicados por cuestiones topográficas. Nuevamente se ha conversado con el contratista para que le dé prioridad a trabajadores de la zona y también como existe un convenio con los trabajadores del sindicato de construcción civil. Tenemos conocimiento de que se va tomando la mano de obra de ambos, digamos, sectores, tanto de construcción civil como de la población. Y por lo pronto no tenemos mayores inconvenientes respecto del tema de pagos, que hasta la fecha tenemos información que viene cumpliendo fielmente el contratista. Realizando esta inspección. Bienvenido a la obra. Desde que yo he tomado la responsabilidad hemos ya mejorado bastante. Estamos en un proceso constructivo en donde obviamente ustedes van a poder apreciar algunas inconsistencias, algunos temitas que lógicamente lo estamos subsanando. ¿Qué les puedo decir? La obra tiene un plazo de 150 días. Estamos prácticamente a cumplir el plazo en este mes. Sin embargo, debo manifestar que esta obra ha tenido una paralización de 71 días del mes de marzo a mayo. El cual ya se ha hecho la solicitud de ampliación de plazo, la primera solicitud. Eso probablemente ya debe estar aprobada con acto resolutivo. Y bueno, la fecha de culminación con esta primera ampliación vence el 26 de este mes. ¿En cuánto por ciento estamos avanzando en general? Según la última valorización que viene a ser en el mes pasado, que viene a ser julio, tenemos un alcance acumulado del 64 por ciento más o menos. ¿Para cuándo debe estar concluyéndose? Como le digo, debemos estar culminando la obra el 26 de agosto. Pero, sin embargo, se está teniendo algunos inconvenientes, algunos imponderables, que son tal vez ajenos a la buena voluntad del contratista y de la municipalidad. En donde tal vez vamos a, de repente, solicitar una pequeña ampliación para beneficio, para que la obra quede a satisfacción de la población. ¡Gracias!